Los pioneros adventista no creían en la Trinidad. La mayoría de los fundadores de la Iglesia Adventista del séptimo día no podrían unirse hoy a la Iglesia si tuviesen que suscribir las creencias fundamentales de la denominación. Más específicamente, muchos no podrían estar de acuerdo con la creencia número 2 que trata de la Doctrina de la Trinidad. George Newt, autor y profesor de la Universidad de Andréus, Ministri, octubre 1993, página 10, J. H. Wagoner. Los defensores de la Doctrina de la Trinidad tropiezan con dificultades que parece tratan de evitar. Su dificultad consiste en lo siguiente. Hacen que la negación de la Trinidad sea equivalente a negar la divinidad de Cristo. Si este fuese el caso, nos aferraríamos a la doctrina de la Trinidad tan tenazmente como podamos, pero este no es el caso. A Cristo se lo denomina la segunda persona de la Trinidad. Pero si este texto prueba la existencia de una Trinidad o si de algún modo se refiere a ella, prueba que no es el segundo sino el primero. Y si es el primero, ¿quién es el segundo? Resulta claro que este texto no tiene referencia alguna a tal doctrina. J. H. Wagoner 1884. José Bates. Con respecto a la Trinidad, concluí que era una imposibilidad para mí creer que el Señor Jesucristo, el Hijo del Padre, era además el Dios Todopoderoso, el Padre, uno y el mismo ser. Le dije a mi Padre, si me puedes convencer que en este sentido somos uno, de que tú eres mi Padre, y yo tu Hijo y que también yo soy tu Padre y tú mi Hijo, entonces puedo creer en la Trinidad. J. Wagoner 1868. Esto, sin duda es mi forma de pensar, se debe a sus anteriores enseñanzas y creencias en una doctrina denominada la Trinidad. ¿Cómo usted puede hallar fallas en la fe de ellos? En tanto enseña la esencia misma de una doctrina que nunca, nunca ha de ser entendida. José Bates 1848. Merritt de Cornell. Los protestantes y los católicos casi están tan unidos en creencia que nos resulta difícil concebir cómo los protestantes pueden hacer una imagen de la bestia. La mayoría de los protestantes creen, como los católicos, en la Trinidad, la inmortalidad del alma, la conciencia de los muertos, la recompensa y castigo al morir, la tortura sin fin de los malvados, la herencia de los santos más allá de los cielos, el bautismo por aspersión, y el domingo pacano en lugar del sábado. Todo lo cual es contrario al espíritu y letra del Nuevo Testamento. Seguramente entre madre e hijas existe una notable semejanza familiar. M. E. Corneille 1858. Hechos para los tiempos. Página 76. Jaime Huay. Jesús oró para que sus discípulos sean uno como él era uno con su padre. La oración no contempló a un discípulo con doce cabezas, sino doce discípulos hechos uno en objetivo y esfuerzo en la causa de su maestro. Ni tampoco padre e hijo son partes del Dios triuno. Ellos son dos seres diferentes, sin embargo, uno en el plan y logro de la redención. Los redimidos, desde los primeros que participan en la gran redención hasta el último, todos atribuyen el honor y la gloria y alabanza de su salvación, tanto a Dios como al Cordero. Jaime Huay, 1868, Life Incidence, Página 343. Porque hay ciertos hombres, o una cierta clase que niega al único Señor Dios y nuestro Señor Jesucristo. La forma como los espiritualizadores han desechado o negado al único Señor Dios y nuestro Señor Jesucristo, es primeramente empleando el antiguo antibíblico credo trinitario, a saber, que Jesucristo es el Dios eterno, aun cuando no tienen ni un pasaje para apoyarla, en tanto nosotros tenemos el simple y abundante testimonio bíblico, que Él es el Hijo del Eterno Dios. Jaime Huay, Enero 24, 1846, The Day Star. Aquí podríamos mencionar la Trinidad, que desecha la personalidad de Dios, y de su Hijo Jesucristo. Jaime Huay, 11 de diciembre, Revue General, Volumen 7, Número 11, J. N. Andreus. La doctrina de la Trinidad fue establecida en la Iglesia por medio del concilio de Nicea del año 325 d.C. Esta doctrina destruye la personalidad de Dios y de su Hijo Jesucristo nuestro Señor, a J. Denis. ¿Qué contradicción de términos se encuentra en el lenguaje del credo trinitario? La mayoría de los fundadores de la Iglesia Adventista del séptimo día no se hallarían en disposición de unirse hoy día a la misma si tuvieran que demostrar su adhesión a las 28 creencias fundamentales. Concretamente, no estarían dispuestos a aceptar la creencia número 2, que trata de la Trinidad. Para Joseph Bates la Trinidad era una doctrina ajena a las escrituras, autobiografía, 204, 205. Para Jaime Huay era esa vieja y absurda teoría trinitaria. Revue General, 5 de agosto de 1852. Para M. Korney era fruto de la gran apostasía, y se podrá juntar a las falsas doctrinas de la observancia del domingo y a la inmortalidad del alma. Facts for the Times, p. 76. Asimismo, la mayor parte de los fundadores de la Iglesia Adventista tendrían dificultades con la creencia número 4, que sostiene que Jesús es tanto eterno como realmente Dios. Para J. N. Andrews el Hijo de Dios tuvo a Dios como Padre, y su origen está en algún momento de la eternidad. Revue General, 7 de septiembre de 1869. Nuestra identidad y origen y desarrollo conocido por su papel en el Congreso de 1888 en Minneapolis. E. J. Wagoner, escribió en 1890, que hubo un momento cuando Cristo surgió del Padre, pero ese hecho tan lejano en la eternidad para las mentes finitas viene a ser prácticamente algo que no tiene un inicio CR 21-22. Tampoco podría la mayor parte de estos destacados pioneros adventistas haber aceptado la creencia número 5 que trata acerca de la persona del Espíritu Santo. Por ejemplo, Urias Smith, al igual que muchos de sus correligionarios, no solamente rechazaba el concepto de la Trinidad y la condición eterna de Jesús, sino que describía al Espíritu Santo como esa divina y misteriosa emanación a través de la cual ellos el Padre y el Hijo llevan a cabo su inmensa e infinita obra. En otra ocasión, Smith describió al Espíritu Santo como una divina influencia y no una persona como el Padre y el Hijo, GCEB 1891-146, RH 28 de octubre de 1890-664. Nuestra identidad capítulo 1 página 21 y 22. Tal como observáramos en capítulos anteriores, los primeros adventistas habían sido por lo general antitrinitarios. Nuestra identidad página 177. Durante la década de 1930 continuaría la conmoción acerca del tema trinitario. Por un lado, la organización publicaría por vez primera una declaración de sus creencias fundamentales en el yearbook de 1931, que era decididamente trinitaria. Nuestra identidad página 178. La necesidad de publicar una nueva edición del libro Daniel y Apocalipsis de Orias Smith. En marzo de 1942 se reunieron los directivos de la Asociación General y los administradores de las casas publicadoras adventistas de Norteamérica y llegaron a la conclusión de que la mayor parte del libro debía permanecer tal como Smith lo había escrito. Sin embargo, decidieron realizar algunos cambios. Uno de ellos sería la eliminación de las declaraciones antitrinitarias. Nuestra identidad página 179. La comisión decidió más tarde que sería mejor eliminar por completo el tema del libro sin ningún comentario y dejar el asunto abierto para que todos lo estudien sin impedimentos. La nueva edición se publicó en 1944. La revista ministro se sintió obligada en 1945 a publicar repetidas explicaciones acerca de la nueva edición. Nuestra identidad página 180. En el otro extremo estaba uno. S. Washburn, que todavía discutía con Prescott a causa de la novedosa interpretación del continuo de Daniel VIII y a quien acusaba de no ser un verdadero adventista del séptimo día por su creencia en la Trinidad. En 1940 Washburn diría que esta monstruosa doctrina importada del paganismo a la iglesia romana papal está tratando de implantar su maligna presencia en las enseñanzas del mensaje del tercer ángel. La propia Trinidad, afirmaba, es totalmente ajena a la Biblia y a las enseñanzas del espíritu de profecía. La revelación no nos muestra la más mínima indicación acerca de ella. Esta monstruosa elaboración pagana no pertenece al libre universo de nuestro bendito Padre Celestial y de su Hijo, nuestra identidad página 179.